te amo mucho baby bien acá todos estamos esperando algo porque mi marido no quiso cocinar hoy el talegón pidió comida y nos trajeron comida estás viendo estás viendo estás viendo aquí está nos trajo comida india mi marido sí comida india ver qué con los compró los compró un chicken ticamasala nos compró un chicken brillante el arroz chicken vindalú el vindalú es de lo más picoso que han probado en la vida miren ahí está vindalú ese es súper picoso pidió una un pan y pidió dos panes qué rico de qué tiendes esta el curricular que está aquí enfrente friki estaban cerrados baby este plato es para la sopa como no tenemos como no está el marido le importa un cacahuate le importa un cacahuate si las cucharas es de postre este es de postre sabes identificar por qué exacto yo soy muy propio la tuya es de postre baby pero la cucharita chiquita es de postre y las grandes son normales estas dos son de postre no sé por qué las trajiste dos chiquitos de postre y estos tenedores estos son los correctos déjame ir a tener las cucharas correctas porque por favor hay muchas buenos días como están hoy amanecí temprano me bañé me peiné como niño bueno estoy probando nuevos productos porque el otro día me compré un montón de cosas por el internet de la farmacia para peinarme para acomodar esos pelerio que tengo y parece que me conseguí el spray correcto y todo ahora me voy a poner a limpiar mi casa me voy a poner a limpiar los filtros por ahí alguien me preguntaba oye porque ya no prende ahí está descargada esta madre que se descargó es que anoche ayer me puse a limpiar el filtro aquí tiene un filtro a este aspirador cita y la tuve que se lava con agua y la dejé secando y se me olvidó poner a secar el motor a secar a cargar así que lo que vamos a hacer ahora es cargar este méndigo motor aquí para que nos funcione el aspirador está ahí está cargando menos lucecita esta aspiradora me encanta cuando la compré dije no manches yo no sé si quiero gastar un dineral en esas aspiradoras pero créanme lo que ha valido cada centavo lo que costó esa aspiradora tyson les mostré la 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 alfombra como quedó aquí en este cuarto déjenme se las muestro bien me la traje aquí a mi recámara no me gusta tanto la verdad les voy a les tengo que ser honesto pero ahí la voy a dejar ya hasta que hasta que se acabe echar de a perder porque pues ya está pero no no me convenció tanto aquí en mi recámara está esta alfombrita pero no hay forma de ponerla en ningún otro cuarto en este cuarto ya tengo una alfombra aquí no va a poner otra mis cables aquí ya tengo este también está al fondo tal vez la meta a este cuarto que es donde tengo el piano y otras cosas porque esa alfombra es de exteriores esa alfombra sobre el patio pero en el invierno yo la metí aquí para protegerla de la lluvia y ya lo que sí estoy con mucho resquemor es que mi marido hay no muchachas a mí me gusta tener ustedes ya tienen que saber esto me gusta tener mis espacios de mi casa limpios o sea lo más mínimo posible arriba de una mesa y ahora viene luisito y en ese cuarto de ahí es su oficina tiene un escritorio pero viene que pone sus papelería o lentes carteras papeles a sus costuras que está haciendo y su computadora que tiene ahí y me arrasa todo y le digo organiza tenemos se organiza y a las dos horas está un cochinero otra vez yo no puedo me da mucha impaciencia ver cosas inútiles no son inútiles pero cosas que no se necesitan en el momento sobre una mesa luego lo mismo aquí pone sus cositas le digo esto va en el closet al señor lo deja aquí todas esas pendejaditas no haya cosas que está experimentando haciendo y las deja por todos lados y a mí me da mucha desesperación o en esa cosita que en ese cosito que estoy por la ventana no me gusta ver cosas ahí y él pone una cinta métrica pone un lápiz me desespera luego aquí pone su burro de planchar con su máquina de coser y digo baby si no la estás usando por favor guárdala cuando la uses la vuelves a sacar no no me hace caso no me hace caso alguien más tiene ese mismo no sé cómo se llamará ese síntoma o enfermedad no sé cómo se llame que cuando uno no ve las cosas limpias y en el orden y en el lugar que tiene que estar les da como que una ansiedad a mí me da muchísimo o sea tengo que ver las cosas tal como están lo mismo ver cosas arriba del refrigerador a mí me pone muy mal muy mal no es muy típico que vemos cajas de cereal cajas de pasta botellas no sé a mí me da no puedo ver cajas de cereal arriba de la caja del refrigerador es como que no necesito ver la cosa lo más limpio posible en la casa y pues sí así está la cosa hoy y el plan es trabajar desde el jardín a ya sea mi marido de trabajando en el jardín tiene una llamada pero ya me va a sentar a trabajar y ya oigan y he estado leyendo comentarios muchas gracias que les gustó mi alfombra nueva mi tapete ahí se los vamos otra vez para la gente conocedora que sí sabe muy bien muchas gracias y hay gente que dice pero es que se ve bien fea se ve como que está antigua se ve como que avejentada pues tienes razón ese es el ese es el cómo se dice esa es la gracia que tiene esta alfombra es eso especial que tiene se llama un look vintage un look avejentado tal vez esta gente no sabe pero hay una hay una tendencia hay una moda de cosas vintage que van por ejemplo mi sofá puede ser vintage puede ser un sofá avejentado porque es como cincuentero en un estilo mid century y es el look que yo buscaba con esta alfombra que se vea como avejentada acabada es un es un estilo y la gente que la está criticando pues no conoce de estilo como que nomás conoce lo cuadrado de la vida y no explora a otras cosas pero bueno no 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 es que amaya preocupado ni ofendido mucho menos pues cada quien entiende sus estilos y los tiene en hija tal vez voy a llevar a caminar los perritos al ratito porque antes de que se ponga más caliente son las nueve de la mañana y como pueden ver ya hay sol ya se ve como si fueran las 12 del mediodía andas malhumorado sabes por qué no puedes dormir bien déjame te voy a regañar sabes por qué no puedes dormir bien porque te vas a dormir a las 2 de la mañana te vas a dormir bien tarde no tienes higiene para dormir no no tengo higiene como tú dices quieres que te haga enojar te voy a hacer enojar estás y un taking over the house yo taking over mira tienes un burro de planchar con máquinas de coser tienes una mesa llena de tarugadas ahora ya está en mi jardín donde yo me iba a conectar en vivo con ustedes pero el señor estaba en una llamada con bocina en voz alta como si él viviera nada más en esta casa no chiquito tú aquí ya eres residente de segunda mano ándale baby ayúdame a limpiar la casa por favor huevón yo limpié los pisos mira cuando remueveme esa mensada de ahí no la vas a usar por ahora guárdala en el closet que cochinero que cochinero es basura eso entonces tú limpias mi mes y yo limpio tu mes mira fíjense todas esas pendejaditas ahí esas son del señor tienes síndrome de viejita a poco las viejitas no son así cuéntenme quien tenga una abuelita o una mamaya mayor van acumulando cosas por las esquinas o sea agarran algo y lo van poniendo en una esquina agarran otro lo van dejando en otra esquina y a fin de cuentas ni se acuerdan en donde tienen todas sus tarugadas y pues miren es que les puedo yo mostrar mis nuevas plantas allá tuvieron un hijito miren las plantas está ya le salió una nueva hoja ya tiene un hijito muy bonita muy bonita lo que considerar ya trasplantar una maceta más grande para que se siga expandiendo así grandota está aquí le está saliendo un hijito también yo creo que necesita ser transportada a otra miren es una enorme las hojas pero es que no han visto todo esto no está tan grande como lo está esta chéquense esta es enorme también no sé dónde la quiero porque dónde la voy a poner mi olivito aquí lo tengo por ahora porque no sé en dónde se lo estoy poniendo aquí que agarre un poquito de sol moví ni rosas ni rosas para mis rosas para que las movían aquí se ve más bonito voy a ver si puedo conseguir otras igual de grandes para ponerla aquí de este lado ay qué bonita es la vida entonces que mi amor está bien enojado sí se enojó si yo sé cómo hacer enojar a mi marido lo conozco tan bien que con esas tarugadillas se enoja pero miren ya está haciendo su parte muy bien baby gracias gracias baby por hacer tus mandados que te pongo toma llévate las chanclas estoy ordenando unos nuevos zapatos y hoy están por llegar me por eso traigo un obstáculo traigo unos calcetines con con una cremita para mis talones para aflojarlos porque pedí unos zapatos bien modernos así chancleros y al ratito me han de llegar yo creo qué cosa de la vida Luisito ven aquí vamos a cerrar este blog con buenas noticias buenas noticias importantes para acabar bien se acaba de anunciar un nuevo fondo en california de 125 millones de dólares en donde van a beneficiar a la gente indocumentada con atención 500 dólares por personas indocumentados en eeuu o hasta mil dólares por hogar va a haber más información que van a estar soltando cómo es que usted si está en esta situación puede pedir la ayuda que se les va a brindar 500 por persona o hasta mil por familia para gente que no tiene sus documentos legales que yo creo que está súper bien porque en muchos estados no les van a dar ahorita está solo el gobernador fue lo que dijo yo creo que aunque 500 dólares puede que no sea mucho y es una ayuda ya es una ayuda puedes comprar tu despensa del mes oigan pues ya me despido de ustedes voy a ponerme a editar este vídeo me lo voy a poner a subir y mientras está subiendo yo me voy a conectar en vivo así que ustedes me van a ver a mí primero en vivo y después van a ver este vídeo en youtube muchas gracias por su atención y nos vemos nos vemos en el próximo adiós